Solo dos de los vallenatos inscritos para magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial pasaron a la lista de preseleccionados entre 523 concursantes, faltando la entrevista acordada para este 12 de noviembre. Se trata de los abogados David Elías Sierra Daza y Nerio José Alvis Barranco. La corporación, que nació a través del Acto Legislativo 2 de 2015, se encargará de disciplinar a jueces, abogados, magistrados y empleados de la rama judicial a partir del 1 de enero del 2021 para un periodo de ocho años. La nueva Corte de Disciplina Judicial estará integrada por siete magistrados cuya elección depende del Congreso de la República, de ternas conformadas por la Presidencia de la República y el Consejo Superior de la Judicatura. La Presidencia de la República conformó tres grupos. El Dr. Alvis Barranco quedó en el Grupo 2, en tanto que el Dr. Sierra Daza hace parte del Grupo 3.